Hola, buenas. Somos el Grupo Primero G de Teco Madrid. Yo soy Juan Fabricio. Yo soy Álvaro Sancho. Yo soy José María. Yo, Diego Torres. Yo, Javier. Y juntos os vamos a hablar de la planificación de una ruta en media montaña. Buenas. Yo voy a hablaros un poquito sobre la ruta que vamos a llevar a cabo. Esta ruta es la del Ezeomo, en Alcalá de Henares. Va dirigida para los alumnos de Teco de Torrejón, con el objetivo de crear una ruta turística. Y esta ruta será realizada el lunes 1 de febrero. Yo soy Juan Fabricio y voy a explicar los datos técnicos, la distancia, el desnivel y el tiempo. Los datos técnicos es que será una ruta un poco moderada, más o menos para gente que tenga un poquito de experiencia. El desnivel será un desnivel positivo de 348 metros y un desnivel también de 348 metros. La máxima altura será de 800 metros y la duración en total en kilómetros de la ruta será de 14 kilómetros. Será un camino un poco embarrado si no lo pillamos con mucha lluvia. Y será seco y recto y con un poco de desnivel si pillamos un día soledad. Y yo os voy a enseñar el mapa del recorrido que vamos a hacer en ese día y el sistema MIDE. Como veis, el mapa de la ruta es circular. O sea que salimos de un punto y la meta es el mismo punto. Y el sistema MIDE es en referencia de lo que nos vamos a encontrar en esa ruta. Yo voy a hablaros un poco de la historia sobre el Ece Homo. El municipio del Ece Homo es una zona arqueológica que se encuentra en el municipio de Alcalá de Henares. Dentro de uno de los cerros de Alcalá. Donde se encuentran restos de un castro carpetano de la primera edad del hierro. Entre los siglos 7, 6 y 5 a.C. Se construyó sobre un asentamiento del final de la edad del bronce o anterior. Vamos a hablar sobre los puntos de interés de esta ruta. Entonces, en esta ruta hemos destacado dos puntos de interés. Las Cuevas de los Gigantones y el Castillo Árabe de Alcalá de Henares. El Castillo Árabe de Alcalá se construyó en pleno auxilio 9 y fue la principal fortaleza de defensa de los árabes contra los reinos cristianos. En otro lugar, vamos a hablar de la Cueva de los Gigantones. La Cueva de los Gigantones está situada entre el Castillo Árabe y el Pico del Ece Homo. Cuenta la leyenda que la Cueva de los Gigantones fue en su día habitada por gigantes. Ogros de un solo ojo que forman parte de la mitología castellana. De ahí su nombre. Y luego, además, hay otra forma de nombrar a esta cueva, que es la Cueva de los Champiñones. Porque antiguamente se solían criar champiñones en esa cueva. Bueno, yo voy a hablaros un poco sobre los hechos históricos de la zona por donde vamos a hacer la ruta. Y también por los lugares donde vamos a pasar. Bueno, yo voy a seguir hablando sobre los hechos históricos del Ece Homo. Y básicamente, en el yacimiento del Ece Homo, se encontró una estructura arquitectónica, probablemente una cabaña de madera, utilizada como vivienda, ya que era demasiado pequeña. Aparte, se guardaban allí restos de cerámicas, de animales, y gran parte de ellos eran utilizados como basureros. En resumen, esa cabaña se ha convertido en un gran referente de la Edad de Hierro de Madrid. Ya que se han realizado múltiples reconstrucciones basadas en las características de los más de 60 agujeros donde se clavaban los respectivos troncos. En esta ruta también visitaremos el Cerro del Viso, que es un cerro testigo de la Comunidad de Madrid, situada en los cerros de Alcalá. En este cerro se situó el primer asentamiento de la ciudad romana Complutum, antes de trasladarse al llano. Para los árabes era conocida como Zulema, y también se han encontrado restos celtíberos que corresponden a la población y que sacan con Bouto.